Se que vendrás llorando cuando te enteres De que como te quise nadie te quiere Se que vendrás llorando desengañada Cuando besando a otro no sientas nada Se que vendrás llorando lo sé Porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo lo vas a ver Porque mujer yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarme así porque así Se que vendrás llorando por mi amor suplicando Se que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Se que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé Sé que vendrás llorando arrepentida, algo que sin mi amor te olvida no es vida Sé que vendrás buscando lo que fue tuyo, dejando tu vanidad y tu falso orgullo Sé que vendrás llorando, lo sé, porque el amor que yo te entregué, nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mujer yo te convertí, porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarme así, porque así Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé